¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya empieza el Major, el torneo que tanto estábamos esperando. Y como siempre, traigo al equipo para conseguir el máximo premio, que en este caso es la moneda de diamante. Voy a hacer un breve resumen de lo que tenemos que hacer. Tenemos que acertar 5 predicciones en esta fase de Challenger, que lo veremos ahora mismo. Luego la semana que viene, 5 en la fase de Leyenda. Y luego 2 en cuartos de final, un semifinalista y por último el gran campeón del Major. Este pienso que es el más complicado que hemos tenido en muchísimo tiempo, así que no os lo podéis perder. Y como siempre os voy a traer a los invitados más especiales, siempre que nos hemos juntado los 3 hemos conseguido el máximo premio. El primero, ya lo conocéis, ha estado conmigo 6 Majors, ya o 7, es una auténtica locura. Caster, analista, periodista, ha hecho miles de artículos de Counter, me parece que también ha sido entrenador. ¿Qué no has hecho, God? No lo sé, he hecho un poco de todo, si decías 6 o 7 Majors. Yo también tengo perdida la cuenta, de hecho otro día recordaba, creo que el primero que hicimos fue MLG Columbus en 2016. O sea, ya 3 años atrás y se me está haciendo largo este mes de agosto sin seguido de gente. No, la verdad es que hemos tenido un paro de un mes y lo echamos mucho en falta porque va a venir ahora mismo el primer evento después del parón, el Major, el mejor de todo el año. Y bueno, también os traigo, como sabéis, al segundo invitado, uno de los mejores tifters de eSport del mundo de CSGO. Andrino, es muy buena, crack. Muy buenas, Black. La verdad es que otra vez aquí, estoy muy encantado de estar aquí y la verdad es que ya tenemos ganas de CSGO porque la verdad es que yo abro HLTV todos los días por la mañana y solo veo pachangas. Tengo muchísimas ganas de Major. Ay, madre del amor hermoso. Pues vamos a ello, chavales, vamos a ello. Por cierto, si estáis viendo en lugar de cámara dos fotos, es verano, algunos de vacaciones, otros han ido de fiesta, así que por lo tanto estamos aquí yo solo con la cámara. Pero vamos a darle caña, aquí tenemos todos los equipos, estos primeros 16 equipos y vamos a hacer el mismo sistema que hemos hecho en Major pasada, ¿vale? El 3-0 lo vamos a dejar para lo último, los primeros, bueno, los que creemos que van a pasar sí o sí los vamos a poner abajo, ¿vale? Para asegurarnos esos 5 puntos porque aquí lo que se trata es de conseguir el desafío de los 5 puntos. Antes era conseguir acertar lo máximo posible, ahora no, acierto a 5 y ya está. Así que, Got, como eres el veterano, te toca. Bueno, si queremos asegurar, yo creo que Vitality es la primera opción bastante obvia. Equipo que no recordaríamos si está top 4 o top 5 en HLTV, pero que en los últimos 3-4 meses es uno de los claros aspirantes a ganar absolutamente todo. Además, con Zai Wu como estrella, no me cabe en la cabeza pensar que no puedan pasar esta fase. Así que, si queremos asegurar, Vitality tiene que ir el primero. Y además, ¿está top 2 o top 4? No me acuerdo, tío. En el top 5 seguro, pero últimamente no juegan ninguno. Chilean en los puntos que han ido defendiendo y van a ir variando, pero vamos, top 5 fijo. Vitality, un claro seguro para la siguiente fase. Andrinos, ¿cuál es el otro? Yo voy a poner a Moussports, que la verdad es que en el minor dio un poco de susto en el primer partido, perdiendo 16-14 contra Nochans. Y luego la verdad es que fue rodado y pasaron muy bien. Y la verdad es que yo no les veo fuera. Es para mí casi imposible verlos fuera. Para ti es casi imposible. Que por cierto, os voy a dejar todos en las redes sociales de Andrino por si queréis apostar en Inesport. Él es vuestro hombre y por supuesto también TheGoth. Y vale, pues yo voy a poner a G2, ya que lo habéis dejado fuera. Mi hermanito Kenny es. Pienso que a lo largo del año han ido de menos a más. De hecho, los últimos eventos han estado muy, muy bien. Y yo pienso que es un claro candidato para pasar a la fase de leyendas ya. Ahí, luego contra los pesos pesados, veremos. Pero como digo, han ido de menos a más y es un equipo a tener muy en cuenta. Kot, tu turno. Otro de los que yo veo que deberían pasar sí o sí es Energy. Además, tras el fichaje de Stanislav, yo creo que han subido bastante su nivel. Tanto de forma individual como grupal. Es un equipo que la mayoría de las competiciones suele llegar a las fases más altas. Y aquí es que se deben pasear. O sea, ya le pasó en Katowice, le acabaron choqueando en la fase principal. Pero la previa fue un 3-0. Aquí si no es 3-0 va a ser 3-1. No creo que se les alargue mucho más. Ahí tenéis el equipo de Got. Que es que de momento yo no estoy diciendo tampoco nada porque estoy totalmente de acuerdo. Porque yo creo que esta fase va a ser la más fácil de todas. Ya verás después. Andrinos, tu turno. Bueno, voy a meter aquí a mis amigos de Furia. Que me parecen otros candidatos a ganar. Que, vamos, tienen que pasar sí o sí de grupo. La verdad es que están muy fuertes. Y creo que para mí, ahora mismo, son el equipo top 1 de Brasil. Pero bueno, eso de largo. El último hay una de salseo en Brasil ahora. Bueno, es que claro, con las pachangas que hace ahora va en Brasil. Y con lo que ha dicho Colcena, ya está el ambiente como para tener amigos. Me cago en 10. Vale, pues me cago en 10. Ya me la has liado. Yo aquí ya me surgen dudas, tío. A mí. ¿Vosotros lo tenéis claro, los otros dos? Yo tengo uno que va a ser mi motito y espero que no me lo quites ahora. Uf, pues creo que es el mismo que el mío. Seguramente. Yo es que tengo dos, tío. Yo fíjate que tengo dos. Pero no te compliques. Di north y tira. Digo north y tiro. Sí. Uf, es que ves, ya hay quien pierda las dudas. Bueno, voy a poner a north y luego evaluamos. Si me quitas mi motito, yo voy a decir north. Así que di tu north y yo tiro luego la moto. Vale, voy a decir north. Pues, a ver. Le ha costado demasiado clasificarse para esta fase de Challenger, de mi punto de vista, ¿no? No fue un equipo que tampoco le... Bueno, sí, se clasificaron por... Hombre, pero es que... Bueno, no fueron de los últimos un poquito antes. Entraron, creo, en el play-in. Es que el minor europeo tiene casi más nivel que la fase de Challenger. A ver. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Luego va el de puto amo y poquito más. ¿Qué le toca a Gota? ¿Cuál es tu motito? La motito es Forge. O sea, que yo creo que va a ser la de mucha gente. Mira, no. Claro, joder. Hombre, no. Sí, a ver. Eran, de hecho, los dos que iba a decir. Claro, o sea, es que vienen con un nivel tremendo. Además, ya en el anterior minor, en el de Katowice, se la pegaron. Eso fue un fracaso estrepitoso para un equipo que venía a un nivel espectacular. Ahora se la han tomado un poquito con más calma. Han dejado de jugar tantísimo torneo online. Se han ido centrando en los torneos importantes. Y es que se pasearon en el minorcís. Y yo creo que van a dar mucho dolor de cabeza. Yo creo que se clasifican. Porque es que yo creo que están a nivel de clasificarse. Incluso con solvencia, me atrevería a decir. O sea, mucho cuidado con Forge. Que además se les ha visto en algún torneo online contra Cocos. Y darle muchos problemas. Yo es que justo lo que os iba a decir. Porque, por ejemplo, Tylu, que suele ser un equipo que pase. Yo creo que ahora tienen un nivel mucho más bajo que otros años. Tylu está hecho un... Sí, Tylu no. Luego, por si alguien quiere tener en cuenta HeadRacer. El equipo de Lowell, de hecho, el del español... Meh, tampoco les veo nada. Están un poco flojos, la verdad. ¿Cuál es el otro equipo? Vamos a... Bueno, primero vamos a hacer 0-3. Y luego damos las opciones. Andrinos... Bueno, no sé si quieres hacer 0-3 o el 3-0. Sí, 0-3, ¿no? Y luego el 3-0 decimos entre todos. Bueno, yo para mí 0-3... Tengo dos candidatos. Metería por primero a Simon. Sí. Y luego... Y luego te diría que Dream Eaters. ¿Tú qué dices, Scott? ¿Los mismos o...? Yo es que digo los mismos, ya te digo. O sea, puede ser luego que crucen entre ellos y me parecería ser un partido un 50-50. Aún así, yo creo, aunque no se vio igual en el minor, para mí Simon es un equipo con mayor potencial del que puedes tener Dream Eaters. Siempre hablando de potencial para evitar un 0-3. Nada más. O sea, yo diría Dream Eaters, pero puede ser cualquiera de los dos. Sí, yo creo que si no se cruzan lo tenemos ahí, más o menos. Vale. Pues ponemos Dream Eaters o Simon, entre y nos elige. Ah, me da igual, me da igual. O sea, si God cree que tiene más potencial, tal, ponemos ahí a Dream Eaters. Vale. En el caso maravilloso, que alguien quede 3-0. Joder, yo es que el que no iba a poner abajo, lo pondría en el 3-0. ¿Y cuál? Yo pondría Crazy. ¿Pero cómo pasa? Porque me parece que tienen ese nivel, esos jugadores de AIM que te revientan un partido y que pueden empezar 1-0, 2-0 y que te meten en el 3-0 y pueden pasar. O sea, es que de los que hay, de los que hay, creo que son, de los que nos quedan, creo que es el más favorito. Más o menos. A ver, yo no los metí 3-0 en la vida, pero sí que los tengo... Yo tampoco. O sea, pero yo sí los tengo como duda de clasificar. O sea, yo te he dicho, antes de empezar a grabar, yo tengo apuntado a mí 3-0 y los 7 que creo que pasan con ellos. Y tengo 6 fijos y luego a Vangari y Crazy, que me da lo mismo, lo mismo que me da. Por eso te digo, yo creo que pueden pasar. 3-0... O sea, Crazy no le gana un botes a nadie de los copos. De los que tenéis apuntado abajo, ¿qué equipo no tenéis? ¿North? ¿O tenéis todos? O los 7 que teníamos abajo son los que tenéis pensados. Yo estoy de acuerdo con los 7. Vale. O sea, yo pienso que aquí los 5 puntos los tenemos totalmente asegurados. No digas totalmente asegurados que la viamos. Ya, bueno, ya, sí. Yo no voy a terminar. Si alguno de nuestros viewers dice, oye, que yo me la quiero dar reajar, que yo quiero hacer lo máximo a puntuación posible, ¿qué equipos les diríais que pueden ser los dos candidatos para el 3-0? Vitality o Energy. ¿Sí? Pues ahí lo tenéis. Pues si queréis... Incluso podría meter, si quieren jugar a otro, yo creo que podría meter ahí a Furia. Es lo único también que veo ganando 3-0. No, Furia está a un nivel excepcional. Pero claro, es que como hay que arriesgar, pues... Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Lo vas a dejar por aquí. Pues sí. Pues porque... Pues porque... Chicos, como sabéis, también está la misión de ver, si no me equivoco, era un partido en... A ver, esperad que lo tengo aquí. Por cierto, el sorteo de los pases, el martes, ya tenéis todos los ganadores, ¿vale? Por si no lo sabíais. Tenemos la visión de ver un partido en la Challenge Stage. El año pasado juraría que con ver unas poquitas rondas ya te lo daban. Ver vosotros el partido asegurado. Tenéis tres opciones. Una, verlo directamente desde GoTV. Dos, SteamTV. Y tres, con la cuenta linkeada de Steam en Twitch. Y lo podéis ver ahí tranquilamente. Así que poquito más, chicos. Vamos a por el diamante. ¿Creéis que es el año más difícil que hemos tenido juntos, de los tres, en este caso? Yo creo que sí. Sí, porque yo me pongo a pensar en la fase principal y ahí ya me dan sudores fríos. Esta Challenge Stage no me preocupa especialmente. Pero claro, es que lo que decíamos, Energy que viene con nivel de top 10 asegurado está aquí en la Challenge Stage. G2 que está jugando también a muy buen nivel. Vitality que también está muy arriba. FURIA, cuando eso se nos junten con los Cocos, ahí sí que nos va a costar. Pero esta fase yo creo que de momento hay calentamiento ni tan mal. Pero eso, ¿sabes cuando lo vemos, Scott? La semana que viene. Así que ya nos preocuparemos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ya sabéis, si queréis estar con nosotros a todos, reventad el botón de like. Comentad cuáles son vuestros piquems y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.